Carlos, quiero terminar ya con lo siguiente, porque lógicamente lo que acabas de decir pues entra en contraposición con lo que dice el gobierno de España, que dice que insiste directamente que no habrá un referéndum en Cataluña. Vamos a escucharlo. Va a haber referéndum. En español y en catalán. No habrá referéndum. La apuesta renovada de Esquerra por el referéndum de autodeterminación ha obligado al gobierno a negar esa posibilidad cada vez que se les ha preguntado. No va a haber referéndum en Cataluña. Esquerra hace oídos sordos a la negativa e insisten en que trabajarán por conseguirlo. Nosaltres tampoco ens resignarem. Ya ven un avance en la consulta de la que ha hablado Salvador Illa. No habrá referéndum de autodeterminación. La ciudadanía catalana ha girado, ha pasado página. Que sería sobre un pacto al que puedan llegar los partidos catalanes sobre el autogobierno de Cataluña, pero con la línea roja de la autodeterminación. Porque así podremos confrontar propuestas. La nuestra es un referéndum de autodeterminación. La ciudad parece ser que es esta. Es una buena noticia porque hasta hace poco no tenían propuesta. Pero de esa propuesta sí que habló el presidente del gobierno hace meses con palabras medidas. La fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática. Llegar a un acuerdo. Núñez Feijó recrimina a Sánchez que esté dejando al Estado sin recursos frente a los independentistas. Un momento que ni el independentista más ambicioso podía pensar que iba a llegar. Y el líder del PP dice que no tiene dudas de que finalmente ese referéndum se convocará. Pues ante esto, ante esto que acabamos de escuchar, fíjense lo que decía Illa. Y dice Illa desmiente al gobierno en menos de 24 horas y certifica que sí habrá consulta a los catalanes. Pero si ustedes quieren saber más, vamos a ver un vídeo como directamente Esquerra Republicana se mofa de Sánchez. Y dice lo siguiente. Y dijeron tantas cosas que no harían y ahora dicen lo mismo del referéndum. Vamos a escucharlo. Hemos escuchado el no con la mesa de negociación. Hemos escuchado el no con la mesa de negociación. Y estamos ahora mismo en una mesa de negociación con el Estado español que ha debido de reconocer. Por primera vez el conflicto político entre Cataluña y España. Escuchamos por parte del gobierno español que no habría indultos. Y hoy los presos y las presas están indultados en la calle. Escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición. Y hoy la derogación del delito de sedición ya es una realidad. Ya escuchábamos que era muy difícil que hubiera algún cambio respecto al delito de malversación. Y hoy estos cambios ya son una realidad. Pues no lo dice Carlos Cuesta, no lo dice Jesús Ángel Rojo, no lo dice nadie extraño. Pero se lo dice directamente sus socios a Pedro Sánchez, que directamente está mintiendo a la opinión pública mientras la izquierda republicana está poniendo las cosas sobre la mesa. Que sí se está llevando hacia el camino de la independencia y ahí están los hechos, Carlos. Vamos a ver, punto uno. Esto está pactado desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo. Cuando un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero empezó a cerrar los acuerdos con la banda terrorista ETA para convertirla en partidos políticos y metarlos en las instituciones y sustituir con esos partidos Sortu, Bildu, APNV y empezar a gobernar con ellos. El acuerdo era similar en Cataluña. ¿Con quién se hizo el acuerdo? Con Esquerra. ¿Y en qué consistía este pacto? En que el Partido Socialista les daba la gobernalidad y lo que pidiesen de reformas legislativas y cuidado y constitucionales desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de la Moncloa a cambio de que estos partidos mantuvieran al Partido Socialista en el Gobierno de la Moncloa y no permitieran la llegada de la derecha. ¿Y qué les regalaba parte de esto el Partido Socialista? La gobernabilidad en País Vasco y en Cataluña. Este acuerdo lleva firmado desde esa época y este acuerdo fue ratificado posteriormente en 2017 por el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, forma parte de acuerdos ya cerrados, punto uno. Punto dos. ¿Quién nos habla de credibilidad? ¿Pedro Sánchez? El mismo de no dormiría si tuviera que gobernar con Podemos. El mismo de Podemos son las cartillas de racionamiento. El mismo de nunca pactaré con Bildu y si quiere se lo repito cinco veces. El mismo de no dejaré la gobernabilidad de España en manos de los separatistas. El mismo de no aprobaré un ingreso mínimo vital generalizado. El mismo de no voy a subir el SMI hasta donde me pide Podemos. El mismo de no voy a sacar la ley del solo sí es sí tal y como me pide Podemos. El mismo de no voy a sacar la ley trans tal y como me pide Podemos. El mismo de no voy a sacar una ley animalista. El mismo de todo eso. ¿Ese es el que nos lo está diciendo? Hombre, por amor de Dios, si alguien quiere buscar un cartel de credibilidad, no lo sé. Que se busque por ahí un humorista de cuarta que va a resultar más creíble que Pedro Sánchez.